Vamos a quitarnos esto. No sé, de repente yo soy el equivocado, ¿ok? De repente yo soy el equivocado. De repente es un problema mío, de repente... De repente yo soy el único cagón, ¿ok? De repente eso es lo que está sucediendo. Hace más o menos 15 años escuché de una... Bueno, yo tenía MySpace. MySpace era lo que en aquel entonces nosotros considerábamos el principio de la social media, ¿ok? De las plataformas sociales. Pero de repente apareció Facebook. Y a mí me pareció una estupidez desde el Vamos, ¿ok? Desde el Vamos me pareció una estupidez. Yo dije, ¿qué mierda es eso, lombo? Para contactarte con la gente, ¿qué gente, ven? ¿Con qué gente te vas a contactar? ¿Con tu familia? Una llamada telefónica, loco. Un mensaje de texto. Ya teníamos mensaje de texto para ese entonces. Hacía tres, cuatro... Dos, tres años había aparecido. Yo la primera vez que tuve un mensaje de texto fue el año 2004, si no me equivoco. 2004 o 2003. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero Facebook apareció en 2005. Yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué mierda es Facebook? No tengo la menor idea. Nunca en mi puta vida he tenido una cuenta de Facebook. No sé lo que es, no sé para qué sirve, no sé de qué se trata, no sé cuál es el botón, no sé cómo te contactas, no sé cómo es el tema del Messenger. ¿Será que soy el único? ¿Habrá más gente como yo, loco? Pero, ¿qué es lo que ganas? ¿Qué te da Facebook? ¿Qué es lo que te da, loco? Yo tengo una cuenta comercial de mi empresa para poder hacer publicidad, ¿ok? Es todo lo que tengo. Yo no tengo una cuenta social para vincularme con la gente, para conocer gente. ¿Qué gente, loco? ¿Qué gente vas a conocer? ¿Qué mierda quieres saber de lo que están haciendo terceras personas? Loco, no te basta con tu vida. No es suficiente con tu vida. No sé, loco, yo con la mía ya estoy atormentado, loco. Vivo atormentado. Pero, ¿qué mierda hago, loco? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hoy? ¿Qué planes tengo para mí? Sí, sí, tengo tres o cuatro amistades con las que me comunico frecuentemente, con las que nos vemos, nos tomamos un café, salimos a tomarnos una cerveza. Amistades, fuera de lo que vendría a ser mi familia. Pero no necesito saber lo que están haciendo todos los putos días de su vida. A las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, a las once. Loco, deja de joder, macho. Ya está, basta, ven. Deja a la gente tranquila, loco. Por primera vez en tu puta vida, hazte un favor. Hazle un favor a la gente. Deja a la gente tranquila. ¿Qué mierda quieres saber lo que está haciendo la gente, loco? Deja a los tranquilos. Preocúpate por tu vida. ¿Qué estás haciendo tú contigo, ven? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Sí, es cierto, es cierto. Me gustaría tomarme una cerveza en la noche al regresar del trabajo, me encantaría. Pero no puedo, trabajo mañana muy temprano por la mañana. No puedo. No puedo. Mi plan es tener un buen día, un día eficiente. Un día eficiente, un día productivo, próspero. Que yo pueda aprender de mis superiores. Que los que están subordinados a mí puedan aprender de mí. Que podamos compartir ideas. Que podamos, en el trabajo, resolver problemas rápidos para los clientes. Quizás ese es el plan del día. Me gustaría tomarme una cerveza más tarde. No puedo. Trabajo muy temprano por la mañana. No puedo. Facebook. No sé ni cómo funciona. Entiendo para qué sirve. Yo soy una persona que entiende digital marketing. Tengo que entender para qué sirve, obviamente. Para joder a la gente. O para que la gente te joda a ti. Es una de dos. Porque para otra cosa. Porque los videos se hacen virales. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué tienes que decir, loco? ¿Qué es tan importante? A ver. Vas a cambiar el mundo. Mira el mundo. Ahí está el mundo. El mundo no va a cambiar por lo que tú digas, loco. Quítate esa estupidez de la cabeza. No tienes nada que decir. No tienes nada que decir. El mundo no va a cambiar por lo que tú digas. Lo intentó muchísima gente. Bertrand Russell. Heidegger. Hegel. Marx. Homero. Hubo gente que trató de cambiar el mundo. Me refiero a escritores. Olvídense de los guerreros. Olvídense de Carlomagno, Napoleón. El alemán de los bigotitos. Olvídense de toda esa gente. Trotsky. Son políticos. Militares. Vamos a los escritores. Wittgenstein. Espinosa. Trataron de cambiar el mundo. Popper. ¿Qué lograron, loco? Una rascada de huevos. A nadie le importa. ¿Y tú? ¿Y tú ahí? ¿Tú ahí? ¿En Valparaíso? ¿Tú ahí? ¿En Trujillo, Perú? ¿Tú ahí? ¿En Córdoba, Argentina? Argentina, tú ahí, en Montevideo, Uruguay. ¿Quieres cambiar el mundo, loco, en Asunción, Paraguay? ¿Qué vas a cambiar el mundo, macho? ¿En Quito, Ecuador vas a cambiar el mundo? ¿Qué es lo que tienes que decir que es tan importante? ¿Qué le quieres comunicar al mundo a través de Facebook? A partir de hoy, el mundo va a ser así, así, así. ¿Qué mierda, loco? Tenemos 6.000, 7.000 años de la... de la cultura judío-cristiana, por lo menos. ¿Me equivoco? ¿6.000 años? ¿5.000 años? Vamos, desde que apareció Abraham, Moisés, en fin. Nuestra cultura es judeo-cristiana. Discúlpeme si... Sí, los musulmanes también pertenecen a nuestra cultura, de alguna manera, judeo-cristiana. El Corán está basado en... en gran parte de la Biblia. Corríjame si estoy equivocado. ¿Qué vas a cambiar, loco? ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que ganas? Abres tu cuenta para saber qué mierda... No está pasando nada, loco. Nada. Lo único que tienes que hacer es ahí, encerrarte en tu habitación hasta que pase esta cuarentena, ven. No tienes que saber nada de nadie, de la poronga, ven. Déjate de joder. Nunca entendí lo de Facebook. Ni lo voy a entender. Aparte falta de interés. Saber que es una mierda de... de... de plataforma social que nunca me ha motivado a decir ¿De qué se trata? Voy a abrir una cuenta. Vamos a ver... Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué mierda? Yo no quiero saber nada de nadie, loco. Loco, ya, demasiado con la vida que tengo. ¿Qué mierda voy a saber de tu vida, loco? Por eso me gusta YouTube. Por eso me gusta YouTube. No es una polis. YouTube, loco, publicas un video, no tienes ni la puta idea de quién te está viendo, quién te está escuchando. YouTube no es una plataforma social para hacer amistades. No se trata. Es simplemente la gente entra para entretenerse o por conocimiento. Punto, se acabó. Nadie está buscando para conocer a Pepito, a Julito, a Rosamita, a María José o a Javiera. A nadie le importa, loco. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Se te ocurrió la gran frase que va a transformar el mundo? A nadie le importa, loco. A nadie le importa. Un buen día te vas a dar cuenta. Un buen día vas a echar unos años, unas décadas y te vas a dar cuenta. Pero si a nadie le importó. Yo no te voy a decir lo que es importante, loco, porque tú lo tienes que saber. Busca un propósito, en todo caso. Tendré una vida con propósito. Perseguir algo. Buscar algo. Buscar resolver esto o lo otro. Pero estar ahí en la computadora buscando qué hace fulano, qué hace mengano. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! La gran pregunta que te tienes que formular cuando entres a Facebook, yo soy una plataforma que no conozco, no sé cómo acceder, no sé cómo hacer una amistad, no sé cómo engancharme con una tercera persona, no quiero aprender, no me interesa, no tengo cuenta, soy feliz. Pero un buen día. Pero más, no sé, yo, como entiendo de digital marketing, te pregunto, loco, te pregunto. Te has preguntado tú, te has formulado la siguiente pregunta, ¿qué mierda hay para mí en esta plataforma? ¿Qué mierda hay para mí en la plataforma de Zuckerberg? Pregúntate, loco, ¿qué mierda hay para mí siempre? ¿A dónde vayas, ven? Repento, Gabriel. Siempre te tienes que preguntar ¿qué mierda hay para mí? ¿Qué hay para mí? Yo cuando entro a un supermercado, lo primero que pregunto es ¿qué hay para mí acá? Ya entro con dos o tres productos que quiero comprar, obviamente, pero después voy a ver qué cosa hay para mí. En todo escenario, tienes que preguntarte, tienes que formularte la pregunta ¿qué hay para mí? Y si no hay nada para ti, te vas, loco. Así de simple, macho, te vas. Facebook. Tengo tantas amistades. Deja a la familia tranquila, loco. Hay gente que no quiere saber de ti, macho. Tus vacaciones. Problema de tu familia, loco. Problema de tu familia, se acabó. Son temas tuyos, absolutamente tuyos. ¿Qué mierda, loco? La perrillada del fin de semana, problema tuyo y de tu familia. Se acabó, macho. Es así de simple. No le importa a nadie. No le importa un carajo a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Absolutamente a nadie. Yo no entiendo, loco. No será que yo soy el equivocado. De repente es eso. Yo soy el equivocado. Yo soy el atorrante. 15 años no tengo Facebook. Hace 15 años que apareció esta plataforma social, ni la conozco. No me interesa. No me llama la atención. No me toca. No me toca la fibra. Nada. Nunca en mi puta vida voy a tener esa plataforma. No me dice nada. Cuando entra la bolsa, no la busco. No busco las acciones de Facebook. No quiero saber nada de esa mierda. Me interesa Google. Action. Action A, Action C, que es la que más me interesa. Si sube, si baja. Facebook. La gente obsesionada con Facebook. Sí, 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 sí. Yo uso la parte de publicidad, obviamente. Pero ya ni siquiera rinde. Está muy caro últimamente. No vale la pena. Y no tiene resonancia. La resonancia que tenía antes, antes era muy interesante. Hoy no tiene un carajo. No sé, de repente yo me perdí de algo. Me perdí de algo. No hay algo que tiene Facebook que yo no lo sé, no lo conozco. De repente, como no conozco la plataforma, entonces no sé cómo funciona. Grupos de Facebook. Qué mierda, loco. Qué mierda. Lo que no se va a dar, no se da, loco. Contactarte con determinada persona. Esa persona está buscando sus propios intereses. Te lo tienes que meter a la cabeza. Cuando te contactas con una tercera persona que tú piensas que está dentro de tu universo sideral, vas a tener que contemplar que esa persona está buscando sus propios intereses. De la misma forma como los estás buscando tú. Lo interesante de las social medias, de las plataformas sociales, es que nos demostraron que estamos completamente solos. Que estamos completamente solos, loco. Y de la puta madre que así sea, loco. De la puta madre que un buen día llegues a una realidad y decir, mierda, este soy yo. Así me quedé. Así llegué. Porque empiezas a revisar la gente con la que te contactas en Facebook y te das cuenta que no tienes nada. Y te das cuenta que no tienes... Y qué bien que sea así, loco. Que un buen día te des cuenta que no hay nada para ti. Que no hay nada para ti. Que todo lo que tú pensabas que era para ti no es para ti. Ni para Pepito, ni para Rosita, ni para Julito, ni para Ricardito, ni para María José. Que finalmente no hay nada para nadie. Que finalmente tienes que empezar a hacer tu vida, loco. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, macho. Por eso yo siempre vivo. Yo encontré la felicidad en un six pack, en una cerveza, macho. Y en la lectura de la palabra, en la Biblia, en la Biblia judeo-cristiana. Encontré la felicidad ahí, men. Facebook. Facebook. Me estás tomando el pelo, loco. Facebook. Facebook. Te debería dar vergüenza, men. Facebook. Facebook, loco. Facebook. Ahí estás. Estamos en el 2020, loco. Estamos en el 2020. Ya deja de estar pensando en terceras personas, macho. Empieza a ser tu vida, men. Empieza a ser tu vida, loco. Empieza a ser tu vida, que se acaba esta pandemia y comenzamos todo de nuevo. Todos desde cero. Otra vez desde cero. Otra vez. Es comenzar otra vez. En inglés se dice start all over again. All over again. All over again. Comenzamos desde cero, loco. Salte de esa mierda. Es una enfermedad cerebral. Es una enfermedad cerebral. Es una enfermedad del cerebro, loco. Estar enterado de lo que hacen los demás. ¡Qué mierda! Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso. Adiós. Chao. Chao.